Nueva sección en el canal, parodias largas. Hasta ahora he metido parodias largas agrupadas en algunos vídeos cortitos, muchas parodias cortitas intercaladas entre mis vídeos, y a partir de ahora voy a hacer una sección nueva que es una sola parodia larga, y después de la misma analizo un poquito la vida y cuento un chiste, hacer vídeos para que el madridismo sea feliz. De hecho estos vídeos los puede ver hasta la gente que no sea del Madrid, no va a ofender a los ojos de nadie. Voy a hablar un poquito de Negreira, pero poco. Venga, hoy empiezo las parodias largas con una escena que me encanta. Os la pongo aquí a pelo y ahora hablamos de ella. ¡Eh, madridista, que estamos aquí! ¡Toma, dale, dale! ¡Y tú, Rardes, dale al madridista! ¡Pítale penalti! ¡Ahí va Kloh Gómez! ¡Anula y le doy un gol! ¡Toma! ¡Gol anulado! ¡Toma ahí! ¡Fuera de juego que no era! ¡Venga! ¡Rauras! ¡Rauras! ¡Maneja la palanca! ¡Venga! ¡Un penalti! ¡Otro penalti! ¡Fuera de juegos! ¡Atracado al Madrid! ¡Darle ahí! ¡Robo! ¡Atraco! ¡Venga! ¡Venga, vamos a darle caña! ¡Que no gane ni una liga! ¡Nada! ¡No me vais a parar, árbitros corruptos! ¡Toma! ¡Ahí venga, voy a darle caña! ¡Venga ahí! ¡A la Madrid, coño! ¡Seis minutos! ¡Buah! ¡Al Madrid no hay quien le pare, tío! ¡Ni robando! ¡Ni expulsando, tío! ¡Ni atracando! ¡Ni con palanca! ¡Ni con relato! ¡Yo no me rindo, coño! ¡Venga! ¡Venga, dame! ¡Venga! ¡Venga, venganito! ¡Venga, venganito! ¡Que no me da! ¡Que no me da! ¡Va! ¡Gol del Madrid! ¡En el último segundo! ¡Intolerable! ¡El equipo de Frank y la guardia se vi! ¡Estaba achacando a los rivales! ¡Como siempre! ¡Venga! ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? ¡Negreira! ¡Y tú raro de que no me ganáis! ¡Ah! ¡Colegiado! ¡Negreira! ¡Colegiado! ¿Estás ahí, colegiado? ¿Estás en el bar, colegiado, Clos Gómez? ¿Estás mirando la lucha entre el arbitraje corrupto y el Madrid? ¡Colegiado! ¡Colegiado, colegiado! ¡Escóndete ahí, Medina Culeintalejo! ¡Soy mucho mejor que tú! ¡Tú no eres nada sin mí! ¡Soy el Madrid! ¡Tengo 14 Champions! ¡Mogollón de ligas! ¡Y no me vas a parar, árbitro corrupto! ¡Nadie llega a mi nivel! ¡Mi nivel está por encima del de los demás! ¡Soy impatipla! ¡Soy intolerable! ¡Tengo valor! ¡Soy el Madrid! ¡Qué, qué! ¡Colegiado! ¿Qué me vas a hacer, colegiado? ¿Estás ahí, colegiado? Estás ahí, en el bar, ahí, mangando partidos ¿Sabes lo que te digo? Que me da igual que estés ahí ¡Vete al carajo, gordo! ¡Roba! ¡Atraca! ¡A lo que quiera, colegiado! Que aquí va a estar Madrid ganando liga siempre ¡Venga! ¡A la Madrid, coño! El cabo del miedo ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás abogado? Lo he modificado De estilo maledicta Con ¡Colegiado! ¡Colegiado! ¿Estás ahí? ¡Vas a robarme, colegiado! Yo soy más grande que tú Yo soy como Dios Dios no es más grande que yo Ni yo más pequeño que él Porque yo soy del Madrid Y los colegiados Los colegiados No van a poder pararnos Nunca colegiados Así que culés Ir ahorrando más pasta Intenta comprar todo el sistema a través Porque al Madrid no le gana nadie Señores, no le gana nadie Esta sección Quiero hacerla más cortita Que los vídeos habituales Que a veces pienso Que se me va el santo al cielo Y entretenimiento puro y duro Hoy no analizo nada La gente que me vea el canal Por primera vez Y yo veo otros vídeos Porque yo analizo Aquí con la carma Donde lo parezca Intento reírme y analizar Pero hoy no Hoy solo hago cachondeo No lo toque No lo toque No lo toque Hay que hacer Barça ¡Valors! ¡Valors! Y para que el vídeo no quede muy corto Y como soy andaluz Voy a contar un chiste ¿No? ¿Y yo? A ver ¿Por qué? A ver Sí que sé Si fuera catalán Estaría abriendo una empresa textil O estaría metiendo dinero En chorizos negreir Si fuera de Madrid Sería un chuleta Que iría por la calle Y con el pecho Se caga Pero bueno Como soy andaluz Tengo que contar un chiste Así callaba Espero que os guste Mi chiste Voy a coger Era un señor Millonario Rico Y muy buena persona Que tenía Tres lindas candidatas Para casarse Con él Y este señor Dijo ¿Qué hago yo Para elegir mujer? Porque son todas Cojonudas ¿Qué hago? Entonces el tío decidió Les voy a dar 5.000 euros a cada una Para ver Qué es lo que hacen Con el dinero La primera de ellas Volvió a casa ¿Qué has hecho con el dinero? Cariño Y dice Pues mía Me he comprado Este vestido Este Este Wonderbra Para ti Me he comprado Lencería del carajo Me he comprado Perfume caro Para que está Muy guapa Perfecta para ti Porque tú te lo mereces todo Coño Y el tío Hostia Está bien Está bien invertido Venga Me gusta Como te lo has invertido Llega la segunda Pues mira Yo te he comprado No me he comprado Nada para mí Porque lo primero eres tú En la vida Y yo Lo primero eres tú Te quiero mucho Y te he comprado Una tele del carajo Te he comprado Una litrona así Del tirón ¿Vale? Y un abono Para ver la Superliga Del Madrid Y dice Hostia Esta tío Mola Porque en vez de gastárselo Para ella Me lo gasta para mí Y ahora llega la tercera Tía Y dice He cogido los 5.000 euros Los he invertido En Stock Markets En una empresa Que se llama Barça Studios Barça Studios Me ha dado 10.000 euros De beneficio Lo he invertido En otra empresa Cojonuda Que se llama Tebas Tebas La Liga Y tengo un millón De dólares Para ti Y te los devuelvo Porque tú te mereces Lo mejor Lo importante Es invertir el dinero Y no gastárselo Total Que estaba en nota Allí pensando Dejarme que voy a pensar Tras mucho Discurrir Este pobre hombre Sobre cómo habían Invertido el dinero Cada una de las tres mujeres Al final Decidió casarse Con la que tenía Las tetas más gordas Y ya Me suda Como inviertas dinero Yo lo que quiero Es dos airos más gordos Es perfecto Y yo por favor No es un chiste Antiguo Tengo 50 años Antes se podía hacer humor De todo Incluido De las tetas Y ahora ya no Soy viejo Estoy chocho Estoy gaga Y por eso Soy del Madrid Porque los del Madrid Nos estamos bien de la cabeza Así que No os pereis No os cabreis Venga Y esta liga Que tanto nos ha costado Se la dedico a mi mujer A Negreira Negreira Te quiero Somos los de los valores Visca el Barça Otro título a la muchaca Espera, espera, espera Acabo el vídeo Con las tomas falsas Del inicio Que me ha costado He empezado Yo los vídeos Os cuento un secreto A mi lo único que me cuesta Cuando hago un vídeo Es arrancar Arrancar Yo soy de arranque lento Como cuando Cuando esto es para viejos Cuando Ángel Nieto Corría las carreras Y las motos Entonces Empezaba las carreras Con las motos paradas Entonces Ángel Nieto Como era muy lento Arrancando la moto Como yo El tío Tenía que empujar la moto La empujaba La arrancaba Del tirón Y se ponía al último Y entonces iba al último Iba Poco a poco Iba remontando El penúltimo No sé qué Y cuando daban tres vueltas Para el final Ya iba detrás del Del primero Y se ponía Don Ángel Nieto A descansar un poquito Del esfuerzo De la remontada Y analizar Lo que hacía el otro La curva Y cuando llegaba A la última vuelta La curva que lo había cagado Hacía Don Ángel Nieto Toma Vete por ahí Que crack Era Ángel Nieto Bueno pues Yo soy lo mismo Yo arranco lento Y entonces como arranco lento Te he hecho unas tomas falsas De los intentos y amagos De arranque De este vídeo Que me han salido con el culo Os lo pongo también Porque son divertidas Venga A la Madrid Y valores Siempre valores Nueva sección en el canal Que inauguro Yo no sé ni hablar ya Ojalá hubiera nacido En Parafurguel Y en este sitio Así que hable la gente bien En Valladolid Como Don Quillo Barrios Pero nació en Rutinto Y hablo muy rápido Y entonces a veces Me trambuco señores A ver Como decía Nueva sección En el canal Parodias largas Voy a hacer parodias largas Esto es una mierda Nueva sección En el canal Parodias largas Hasta ahora Lo que he hecho Es meter parodias largas En grupo O parodias cortas Y voy a hacer Una nueva idea A ver si esto Le da un poquito De finura Al canal ¿Qué cojones estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Pero estoy muy mal Te da cuen Este intro Un mojón Parezco el Barça Con ello Otra vez El игр1% Al砂 El a vector Ver Vamos en OTRA